A partir de este momento comenzamos a desarrollar el segundo segmento de campo directo para este día sábado y la noticia más importante para el agro cordobés fue la sanción de la nueva ley de las buenas prácticas agropecuarias por parte de la legislatura unicameral de la provincia. La ley es la 28.990 que garantiza la continuidad en el tiempo de las buenas prácticas agropecuarias. La sanción de esta ley instala a Córdoba como pionera en la materia y el programa de BPA tendrá garantizada su continuidad. Este año adhirieron más de 3.000 productores. Al respecto y luego de la sanción de esta ley dialogamos con el ministro de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el doctor Sergio Bus. Hoy es un día importante para Córdoba y para la producción agropecuaria de Córdoba porque lo que veníamos planteando hace tres años a partir de una decisión del gobernador Schiaretti hoy tiene una mayor institucionalidad. La legislatura de Córdoba sancionó con una ley que obviamente define una política pública, una política de Estado, las buenas prácticas agropecuarias. Córdoba ha decidido hacer las cosas bien en el campo y va a estimular y reconocer a todos los productores grandes, medianos y pequeños que tomen ese camino. Es un camino vinculado al objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas que tiene por objetivo final la conservación de los recursos naturales y producir conservando el ambiente es un objetivo también que nosotros no hemos fijado. Creo que se está produciendo un cambio cultural importante y me parece que este momento obviamente es un hito muy destacado en la historia productiva de nuestra provincia. Yo creo que al sancionarse esta ley le da una continuidad, institucionalidad, un marco distinto. También nos hace al Estado y a todo el Consejo Consultivo que está integrado por más de 50 instituciones privadas el compromiso de seguir trabajando. Obviamente que las prácticas seguramente van a tener la dinámica propia de los tiempos que ameritan pero en definitiva es un camino vinculado a lo que se dice siempre la sustentabilidad que pasa del dicho al hecho porque de estas expresiones siempre uno obviamente está de acuerdo pero que haya una política que estimule y reconozca estos objetivos que es una política de promoción que para sumarse a este objetivo previo a esto hay que cumplir la ley. Obviamente acá se suman a este programa de promoción los que han cumplido la ley y eso me parece que lo destaca también en que elegir un camino vinculado, insisto, a la producción sustentable no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad económica sino sobre todo ambiental y social.